Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Bienvenidos estimados estudiantes a la segunda parte de la sección número 2 del módulo La Oficina de Programas y Proyectos PMO. Una vez creados los cargos que conformarán el equipo de trabajo de la PMO, determine los roles que se requieren para cumplir con las funciones. Recuerde que los roles son temporales y los puede asumir cualquiera de los integrantes de manera incluso rotativa y dependiendo del perfil de la persona que ocupe el cargo. Describa también las responsabilidades que tendrá cada rol. En una oficina de gestión de proyectos se genera un significativo volumen de información de los proyectos, de las gestiones, de los estándares del histórico, lecciones aprendidas, las interacciones con los interesados, etc. Si no se organiza y administra de manera adecuada esta información, se puede estar perdiendo o evitando ser de utilidad para toma de decisiones y mejoras en los procesos. En este sentido, es importante que se determine un sistema de información que se encargue de administrar la misma al interior de la PMO. También señale en este punto las herramientas que se utilizarán para gestionar los proyectos. Ponemos como ejemplo Project, pero en el mercado puede encontrar varias opciones. Recuerde tener en cuenta estas inversiones más adelante cuando establezca el presupuesto y no olvide incluir el inventario de sistemas de información que ya maneje la organización. Finalmente, nada de este esfuerzo de diseño y construcción de una PMO será de utilidad si no tenemos en cuenta los factores que son críticos a la hora de buscar que ésta sea exitosa. Así las cosas. Veremos los principios y la definición del éxito y, por último, revisaremos los factores de éxito con el fin de que puedan ser tenidos en cuenta en el proceso de diseño de la PMO. El éxito de una PMO se mide a partir del nivel de madurez que alcance la implementación y la respuesta positiva a las problemáticas que aquejen a la organización en cuestión de gestión de proyectos, antes de su implementación para que sea exitosa. Partimos del principio en el que debe existir un ambiente de aceptación en la organización y, por parte del equipo de trabajo, debe darse un proceso de gestión del cambio que garantice que la implementación está siendo atendida por todas las áreas de la organización y sus equipos de trabajo. Y, finalmente, encontramos que se debe partir del principio de convencimiento sobre la utilidad de la PMO por parte de las personas que conforman la organización y no que la vean como burocracia o trabas a los procesos, sino como un alivio que aportará a la gestión de proyectos trayendo mejores resultados para la compañía. Parte de ese convencimiento es hacer notar las problemáticas a las que se enfrentan actualmente las organizaciones en una PMO. A partir de estas problemáticas, estructuraremos el diseño de la PMO de manera tal que garanticemos que las atienda, al menos en su mayoría. Una vez esto se evidencie, seguramente iniciará el proceso de aceptación de la nueva oficina diseñada. Cuando hablamos de factores de éxito que debemos tener en cuenta para que nuestra propuesta del PMO funcione, encontramos diversas perspectivas y tipologías establecidas por los autores que escriben al respecto. A continuación encontrarán el aporte del listado de factores de éxito que dan cuatro autores distintos. Como se puede observar, hay una gama importante de factores que debe garantizar incluir en nuestra propuesta de PMO, si queremos que sea exitosa. También podemos ver que existen unos puntos de encuentro y otros de desencuentro. Lo importante es que mientras más información tengamos sobre las orientaciones que deberíamos atender, más amplia se vuelve nuestra visión y se eliminan las probabilidades de error. Muchas gracias. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.